un saludo a todos nuevamente cómo están cómo se encuentran un servidor con ustedes palomino anson y con un vídeo más de tales of ragnarok un proyecto que lo vi que lo investigue que lo leí un poco y se ve bastante bastante bueno bastante interesante y tiene una comunidad grande me sorprendió en el telegram mira tienen 12 mil 400 ya suscriptores ahí seguidores en el telegram y me pareció bastante bueno y que los de la hispana no lo conocemos mucho así que lo traigo al canal un proyecto que todavía no tiene ni siquiera su primera preventa están en haitros y demás entonces está muy bueno porque ustedes saben que me gusta agarrar estos proyectos recién salidos o próximos a salir para tener mayores beneficios ok entonces sin antes recordarle que se suscriban al canal den un buen like por favor para que la grima de youtube no vaya ubicando mejor y seguimos creciendo esta comunidad que día a día crece más y que estamos a la vuelta en la esquina para llegar los tres mil seguidores que es bien difícil en youtube subir seguidores hoy entonces muchas gracias por el apoyo de verdad que vamos haciendo las cosas lento pero seguro vamos trabajando sobre la marcha y bueno no soy perfecto como he dicho anteriormente pero bueno trato de mejorar cada día y hacer tus sugerencias y cualquier otro proyecto que ustedes vean por ahí que no haya traído el canal y que vean una web list que yo no haya conseguido de los tres o adicional a eso a medida que transcurre el vídeo van a aparecer sugerencias de sorteo activo que tenemos y vamos a tratar de enfocarnos también en traer proyectos nuevos proyectos buenos y los proyectos que actualmente están siendo más rentables vale sin más nada que decir empecemos con que es tales of ragnarok bueno tales of ragnarok un videojuego un juego nft basada en personajes míticos de griegos ok va a haber una preventa una way list cuando todavía no se sabe dice pronto no han dicho cuándo sale la preventa van a vender estas cajas una caja de oro con la probabilidad de obtener dioses raros épicos y místicos ok ningún dios común en la blogs de esta rareza ok en la caja de plata caja de plata nivel medio con mayor probabilidad de caer de rareza de que una caja normal y la caja normal cada caja de rareza es posible que caer aquí pero la probabilidad más alta es la común ok entonces voy a ponerle un trailer corto de lo que va a ser el juego sin el audio porque era que el audio después me quitan el copyright entonces prefiero ponerlo que estarlo estar listo para esta pelea acá tenemos un poco lo que el vídeo lo que la temática lo que son vienen como una especie de islas land son dioses lo que hay míticos aquí tienes se parecen menos que será zeus está no sé cuál será está muy muy bueno ese me encantó ese snf de ok este destruir el enemigo va a quitar un poco más del gameplay si ya está el gameplay así es porque ya ha avanzado realmente se ve interesante ese número que se hubo bueno poseído en el de los maras no no recuerdo bien va a haber un cuadro de ranking como están viendo bueno bajo la vaina es más jay desarrolla unity dice tales ornac ragnarok es un juego de estrategia con recompensas play to her los jugadores asumirán los roles para gobernar el imperio del dios y planificar estrategia de ataque y defensa para luchar contra los demás vamos a leerte un poco de lo que es el resumen general y después lo que es luego y paper que es súper súper importante ok no olviden suscribirse dejar un buen like y participar en varios proyectos que tenemos quien quita que gana uno pero aquí tiene alguno de los nfc de dioses me encanta no se me encanta tanto me encanta el diseño de todo esto también está muy bueno y bueno las chicas también le deben encantar esto este por aquí tenemos dice el toque no me toque acá tenemos los toques no me que está distribuido de la siguiente manera claro que no me sale el nombre aquí creo que la página no me cargó bien el roadmap que es súper importante y aquí te dice el roadmap que dice fase 1 ok fase 1 que es fase de ideas talento del tan bullying creación de temas y conceptos artísticos premarketing jugabilidad y arte construcción sitio informativo y web y paper en la fase 2 dice marketing juego beti recreación de fondo el marketing el avatar de la compañía airdrop compañía lista blanca recaudación de fondo mercado pruebas de alfa privadas prueba de ventas abiertas iniciar empire y patrick auto mal el juego expansión al metaverso y gobernanza inicio del empire battle batalla en tiempo real más dioses tor de gobernanza este será el toque en tor de gobernanza lanzamiento de la forran aro metaverso influye en regreso fuera de línea vale veamos que más tener por aquí el team ok el final tiene el team el equipo de desarrollo son seo fundador odin este a text lipoca cronos anti dios y no hay modos ok esta comunidad estos son los desarrolladores y serena ok esta comunidad realmente ha invertido ok en publicidad pero no en habla hispana tanto porque no lo he visto tanto en habla hispana este pero si en otras comunidades de otros idiomas entonces vamos a leer un poco lo que va a ser el way paper de que va a tratar el juego y de que va mientras tanto suscriban a este canal su canal y participen en algunos los proyectos que tenemos perdón sorteos que tenemos que son preventa de toque pues que era una preventa de toque en puedes ganarte algún nfc puedes crear una way lead incluso en un casino estamos grabando una lan y la invitación para el día domingo por la gente escrito casi no nfc no te lo puedes perder donde podemos ganar más de 300 dólares en premio vale vamos a leer el way paper que es súper importante leerlo para saber si tiene best team para saber cuánto puede ser la ganancia y de todo un poco ok última actualización fue el 24 de enero así que hace poquito le metieron mano al way paper nuevamente y tales of ragnar o por aquí lo vemos dice que tal o ragnar un juego de estrategia en ft con recompensas play to get los jugadores tomarán roles para convocar dioses únicos más de 100.000 acá y planificar estrategia de ataque y defensa para luchar contra los demás los jugadores pueden actualizar los imperios para aumentar las capacidades de recolectar y nivelar los dioses con una combinación única de dioses aleatorio por más de un millón de personajes unas cartas de habilidad para luchar contra el enemigo desarrollar estrategia en cada batalla y conquistar guerras ragnar estamos inspirados y aprendidos del maestro de la industria del juego de 3d como class of royal ok class royal y el game f y número 1 axie infinity nuestro equipo presente ideas y mejoras para el juego con amigables para que ingresen los nuevos jugadores extendiendo la vida útil el jugador con una economía y un juego y la sostenibilidad del juego pues tales ragnar o preguntas que dicen el sistema de juego está diseñado para equilibrar el ecosistema y beneficio de los jugadores a través de diversos modelos change to hate a continuación uniquito es un juego en ft que combina la de la teoría y lo que significa que los jugadores tienen un 100% de propiedad para vender o comprar en el marketplace batalla diaria la estrategia p de para obtener una recompensa con el dios enemigo ragnar o ser arena chains lucha contra jugadores para obtener el rango de líder y la recompensa misiones como eventos especiales misiones pvp y misiones diarias y más por venir y misión de progreso de exploración para obtener más recompensa y vender a mejores los dioses tales ragnar o se lanza bajo la red de vainas en la chain una para mí es una de las mejores red para los juegos sobre todo porque la usan miles de juegos y y no se anda guindando tanto no tiene tanto problema de red vale por el ecosistema apoyo el bajo costo de la gasolina la finalización rápida de las transacciones la tasa de crecimiento de game de del game fin en vainas en machine esperamos ser parte que seas parte de nuestra era de los juegos aprovechando el poder de la existencia de vainas es más el documento técnico es el conceptual actual y la habilidad descriptiva del ecosistema tal contra que no puede estar sujeto cambios en los detalles de la mejor económica del sistema eso es lo que le digo hasta la salida del juego yo soy de los que dicen que si después se cambia el roadmap tiene que hacerse porque hay que mantenerse ok bien para un poco que bastante largo el roadmap ok bueno vamos a tratar de leerlo por encima y después lo analizaremos más a fondo pero de idea que le llegue la información y de lo que los dioses vamos a ver si aquí aquí están las imágenes de los dioses la combinación de los dioses ok perfecto los clases de los niveles vamos a ver aquí pieza para invocar un dios acá vemos lo de las cajas que abre que le aplicamos parte de los dioses ok después dice clase nivel y estadística dice para que cargue tanque mágico y asesino ok hay tres tipos de de dios nivel y estrategia por aquí lo tenemos media que suben de niveles la experiencia me menos que mientras más nivel más dan ok el ataque activaría todo esto varía ok entonces tenemos habilidad de los dioses perfecto marcia y un roi por ahí para ver más o menos cuando se ve ok táctica de juego de dioses más habilidad el adecuado para ganador categoría esto es un poco más de texto de lo que va a tratar el juego sobre todo hay que en el roi hay que vivir bueno ya sabemos de lo que trata ya sabemos lo que estamos metidos en el mundo de los nft tierra del ragnar beta verso esto es bueno esto hay que leerlo porque son las nft ok ragnar meta verse tales of ragnar meta verse es el grupo de tierra del imperio tokenizada nft actúan como la trama base para construir un imperio y encontrar recursos los terratenientes podrían beneficiar de cultivando los recursos de la tierra recordando impuestos del imperio y desarrollando la tierra por aumenta más productividad entre recursos ingresos ragnar verse y lan actuarán como la composición principal del metaverso para expandir el ecosistema me parece bien me parece interesante ok más metaverso recuerden que este año se los dije va a ser el mundo de los metaversos torres más desafíos con torres en play ok hay un poco de prueba vamos a seguir avanzando avatars hay distintos tipos de avatar para cuando nosotros creemos nuestro perfil cómo se juega aquí es súper importante esto y vamos a leerlo cómo se juega y de qué va ok bueno ya vimos el gameplay ok pero vamos a leerlo para estar claro de todo esto bien tal ordenador combinación de estrategias juegos de error inactivos básicamente para ganar otros imperios jugadores en la batalla los jugadores tienen que luchar contra los imperios de los jugadores usando la estrategia de batalla planificabilidad divinas muchos héroes únicos en diferentes facciones con habilidades específicas invocando a tus dioses entrenarlos para que se convierta en el más poderoso guerrero improvisa tu formación de ataque y defensa para un mapa y de auricula 4x4 estrategia batalla de dioses así se va a hacer un poco de así saber un poco el juego ok batalla automática habilidad de los dioses tienen distintas habilidades también tenemos por aquí la cabeza de medusa tiene una habilidad de carta de stonecut dependiendo de recompensas dice los jugadores obtendrán toquen de tors y experiencias como recompensas al final del juego según el modo de juego el monto de la recompensa de tors depende de las siguientes condiciones modo de juego hay varios modos de juego así que hay que ver en cuál ok luego económico veamos lo que hablan del fluido y de la economía del juego esto va a ser lo del flujo económico de expert y place defense exploración de misión gator y preventa ok batalla pvp batalla pv 20 y semanales eventos especiales vamos a ver lo que dice desafía a tu equipo más fuerte con mucha diversión más para disfrutar estudios nunca tendrá un fin de semana tranquilo tendremos mucho evento para desafiar tu habilidad hay muchos eventos como eventos semanales tiempo limitado y campañas especiales si ya no tendrá la recompensa de cada evento pero crees que fácil dejen que lo intenten de un búsqueda desafío y gana toque no me vamos aquí lo que dice la inscripción general de los toques no me bueno ya saben un poco la ficha cuenta como aquí place el porcentaje de liquidez quien dice juega para ganar y apostar dice el 34 línea durante 36 meses lineal donde durante los 18 meses entonces aquí tienen un poco distribuido lo que va a ser la liquidez y los toquen del juego vamos a ver por aquí que dice inflación y anti bot en efecto y límite con un poquito más no hablan todavía pero un juego totalmente nuevo que va a ver aquí la prevención de tirón y alfombra bien últimamente con la adquisición de los toques del equipo y los asesores se distribuirá después de seis meses y será lineal durante los próximos 30 meses los fondos del ecosistema se analizarán en time block con el menos 24 meses de retraso en la ejecución me parece bien el mapa vial que ya lo hablamos ya van por esta fase realmente van aquí campaña lista blanca recaudo de fondo mercado prueba de anti alfa bueno ya lo leímos ya vamos por donde va el equipo de desarrolladores que ya no mostraron la cara ya vendrán ama y todo lo demás ok y estos son los recursos y las escutas por of thor of si no tales of ragnar o perdón este un juego nft que se las trae que se viene con todo entonces esperemos que sea un gran juego nfc bien investigue lo más y está muy pendiente de este lanzamiento hasta luego me despido y muy pendiente para traer la venta de la preventa de la wales list ok hasta luego muchas gracias por el apoyo chau